Después de los Estados Unidos, Xochitl Galvez se fue a España y es un viaje muy curioso porque fue a España para reunirse con un puñado de personas, un grupúsculo de personas. Las fotos que la misma Xochitl Galvez subió a su cuenta de X, el PAN, el equipo de Xochitl Galvez, pues ridículo. Miren, ahí están las fotos de ellos mismos. Vean nada más la ridiculez. Ir a España para reunirse con 20 personas que en primera, si vemos acá las fotos, no sabemos, no sabemos por lo que se ve, por las instalaciones, por fotos posteriores. Se trataba de un restaurante, el interior de un restaurante, más cerca de los baños, ¿no? Y pues no sabemos si las personas que están ahí realmente son mexicanas o eran españolas, ¿no? Que les llamó la atención esta señora diciendo una sarta de tonterías. Y a eso fue, a reunirse con un puñado de personas, pero muchos no nos chupamos el dedo. Porque la señora que va y critica la cuestión de la inseguridad, pues véanla bien contenta en ese espacio con Felipe Calderón, panista, yo sí sospechaba, soy malicioso, yo creo, ¿no? Le sigo presumiendo mi mandil de sin censura. Yo creo que sí se iba a reunir con Felipe Calderón y con Carlos Salinas de Gortari. No creo, no creo que Enrique Peña Nieto no me suena, o sea, con Peña Nieto, pero sí dos personajes que viven en España, ¿no? Porque han servido a intereses españoles las puertas de las empresas transnacionales españolas. Pues se las abrió Carlos Salinas de Gortari, las mantuvo abiertas y abrió otras. Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? Y por eso están ahí, ¿no? Y dice Jorge Pérez, dice, el peor lugar cerca de los baños. Efectivamente, por ahí hay un meme muy interesante. Pero miren, yo aquí agregué esto. Aquí, que no se haga Xochitl Galvez, ahí le faltó Genaro García Luna. Porque, gracias por tus palabras, Estela Briseño, porque miren, que no se haga Xochitl Galvez, ni modo que no sepa, ni modo que no sepa lo que todo mundo sabe. Que el gobierno de Felipe Calderón, ese sí fue un narcogobierno, que tenía a un narco preso en los Estados Unidos, a una cúpula en la Secretaría de Seguridad. Ah, sí, dice, dice Eduardo Rivera, es para discutirlo, tiene razón Eduardo. Dice, el plan C es pura pérdida de tiempo. Los cárteles de la Suprema Corte y del Tribunal jamás le van a dar la mayoría calificada a Morena, aunque la gane en las urnas. ¿Por qué no mejor ya directo al plan D? No, vamos a verlo Eduardo, hay que esperar los resultados de las elecciones. Yo creo que hoy en México la gente está más politizada, está más interesada en la cosa pública, lo que aumenta la posibilidad de que sí se concrete el plan C. Es una lucha democrática, y yo creo que sí, por eso esta cuestión de las narrativas, pues la tenemos que tener bien claro de cuáles son los proyectos de nación. Porque los proyectos de nación aquí lo tenemos bien claro. Xochitl Gálvez va a buscar el apoyo de sectores de derecha en México y en Estados Unidos ante la falta de apoyo en México. Y miren, este meme es una chulada. Prometieron una refinería, entregaron una barda. ¿Votarías por ella? Yo todavía recuerdo cómo Xochitl Gálvez presumía de haber convencido a Felipe Calderón que la refinería Bicentenario, que nunca construyeron, y de la cual solo construyeron una mugrosa barda. Se gastaron 12 mil millones de pesos en una mugrosa barda. Ah, pero eso sí, andan criticando, y una de ellas es Xochitl Gálvez, la refinería de Dos Bocas, cuando en realidad con muy poca autocrítica, pues ella debería de pedir perdón. También se supone que ella convenció a Felipe Calderón de que la refinería Bicentenario se construyera en Hidalgo. Pues no, no se construyó así, no se construyó. Lidia Huerta pregunta que si no podemos tomar las oficinas del Poder Judicial y no permitirles entrar. Creo, Lidia, sinceramente, que el 4 de junio tenemos que tratar de hacer lo más posible de que se complemente el plan C o muy cerquita. Y efectivamente, miren, si no se cumple la mayoría calificada, pues va a haber un plan D, I1E, I1F, etc. Enrique Cruz dice, no hay que subestimar a la botarga, así ganó Javier Milei. Hay muchas diferencias. Acuérdense que Javier Milei venía haciendo política años antes. Había sido posicionado en medio años. Dice puras tonterías Javier Milei, también de derecha, pero habla mejor que Xochitl Galvez. O sea, eso sí hay que reconocerlo. Y bueno, pues yo también sospecho que a lo mejor Xochitl Galvez, así como lo prometió en Estados Unidos, pues a lo mejor a escondidas se reunió con algunos empresarios de Iberdrola, de Naturgy, de Fisterra, de Acciona, de Aveinza, de estas empresas españolas del sector energético que operan en México. Porque hay que recordar que Felipe Calderón, después de haber sido impuesto en la presidencia con un fraude electoral, se fue a trabajar para Iberdrola, igual que Georgina Kessel, su secretaria de Energía. Y sí, coincido con Charlie García. México no es Argentina. Por eso este Charlie García es otro Charlie García y no el rockero argentino Charlie García. Y también vi un meme que comenta María López, Xochitl quiere seguir con la delincuencia organizada. Rosalía Morales nos pregunta, no entiendo por qué el poder judicial siempre tiene la última palabra por encima del poder ejecutivo. Mira, es cuestión de efectivamente de un diseño institucional en el cual se supone, se supone, yo ya hice un programa al respecto, que defienden a la Constitución, cuando en realidad, en esencia, defienden a empresas transnacionales, extranjeras. Y ahí está para Carmen, este, María López, que decía, efectivamente en este meme, dice, el crimen organizado listo para influir en las elecciones, haya sido como haya sido. La señora Xochitl Gálvez, bien contenta con quien encabezó un narcogobierno, que no nos venga Felipe Calderón, que no sabía, y con quien ensangrentó al país. Y a lo mejor, miren, me gustaba esta caricatura, ¿no?, de X, y este meme, donde está Salinas de Gortari, pues visto como una Xochitl Gálvez. Quizás en lo oscurito se reunió con Salinas de Gortari. Es probable. Según yo, sí pudo haber sido. Y bueno, miren, ¿qué pasó en España? Me leí la crónica del corresponsal de La Jornada en Madrid, que hizo una descripción muy clara de lo que pasó. Fíjense, Xochitl Gálvez dijo en México, bueno, ni ella, porque lo dijo Ildefonso Guajardo y lo dijo su equipo. Se supone que Xochitl Gálvez se iba a reunir con Alberto Núñez Feijón, que es el dirigente del Partido Popular, hermanitos con el PAN, porque el Partido Popular siempre ha tratado de influir en las elecciones en México, desde que, hay que recordar que José María Aznar, que después llegó a ser primer ministro en España, pidió el apoyo para Felipe Calderón en las elecciones de 2006. Y recordemos que en 2006, la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, de verlo como un peligro para México, fue ideada por dos extranjeros, uno norteamericano, Dick Morris, y uno español muy ligado al Partido Popular, un señor que se llama Antonio Sola. Y miren, ¿en qué terminó? En un ridículo, en un ridículo, y aprovechamos para invitarlos ahorita de 3 a 4, va a seguir Jonathan Pérez con su sección Resentidos. Terminando yo, entra nuestro querido Jonathan Pérez. Y bueno, para hacer una llamada telefónica no se requiere viajar a España, se puede hacer desde aquí, desde México. Un verdadero ridículo. Yo vi en un programa de Televisa donde Héctor Aguilar Camín decía que no, que él prefería una gente que salía, que se reunía con el Partido Popular, con el PSOE, pues falso del chayotero, uno de los chayoteros máximos, Aguilar Camín, porque no se reunió, no se reunió con el dirigente del PP, ni se dirigió, ni se... Según eso, se iba a entrevistar con el Nobel de Literatura, el peruano español, nacionalizado español, Mario Vargas Llosa, que le dijo a su hijo, pues su hijo ni fue, ni fue Mario Vargas Llosa, ni fue su hijo. Se reunió con un grupúsculo de empresarios españoles, unos 40 de perfil medio o bajo, pero nadie, nadie, no sabe ni quién es. O sea, ella presumió que se iban a reunir con integrantes del PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez, el primer ministro, es miembro de este partido. Pero no, no se reunió con nadie. Pero Aguilar Camín dijo, no, yo prefiero a alguien que va y se reúne con el PP, con el PSOE. O sea, los españoles, ahorita, yo revisé en mis canales de Telegram de los medios españoles, y pues realmente lo que sacó fueron entrevistas, probablemente pagadas, en medios que no se necesita salir de México, lo decían ayer Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, sin embargo, le decían, pues, la entrevistó el país que tiene edición en México, el mundo que tiene corresponsalía en México y la agencia EFE que tiene corresponsalía en México. O sea, la podrían haber entrevistado aquí. Pero bueno, lo relevante es que en España el gobierno español no la apeló. ¿No? Y después resulta ser que fue una agenda privada. A lo mejor, a lo mejor en esa agenda privada, pues fue una reunión ya de otro tipo con Felipe Calderón, que es uno de los principales impulsores de esta senadora Botarga o con Salinas de Gortar. Pero miren,